Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Bueno, y como siempre, con un gran invitado, nos referimos al cantautor generaleño, don José Calderón, que estará hablando con nosotros en estos 60 minutos sobre su vida, su música, en fin, esa historia aquí en el Valle del General. Nos sigan todos a agradecerle, mi estimado José. Gracias, Frank. Gracias. Un placer estar con usted. Muchas gracias, José. ¿Dónde nace José Calderón? Yo soy generaleño, nosotros, mi familia es una familia de acá. De CEPA. De CEPA. Yo nací en el CEPA, no, prácticamente aquí en el centro de la CEPA, en la CEPA, en la CEPA. Y en mi familia de los chiles, mi abuelo también, mexicano, de la zona de Jambulín, y mi abuelita Jambulina. Mis abuelos maternos, don Rosendo, doña Luisa también, eran gente de San José, inmigrantes de la zona de Acerrí, Galego de Acerrí. Y bueno, llegaron a este valle más o menos el año 1918, por ahí. Y ahí se formó la familia Calderón, una familia numerosa por los dos lados, tanto los Calderón como los Fernández. Hay muchos hombres, tenemos muchos hermanos, hermanos. Somos siete hombres, siete hombres, cuatro mujeres. ¿Cuatro mujeres? Sí, siete hombres, cuatro mujeres. Y mi familia toda es una familia grande. Mis tíos tienen familias de doce, o no sé, que somos casi cien o un poquito más de cien primos. Parte de la familia Calderón, básicamente. ¿Dónde transcurrió su infancia, José? Nosotros tenemos una historia familiar muy interesante y que ha marcado mucho mi vida, tanto como persona, como músico, como artista. Nosotros crecimos en el barrio Los Chiles, ahí era la finca de mi abuelo paterno, don Gabriel, la finca abelina se llama. Y más o menos en la edad de cuatro años mi familia, cuando yo tenía cuatro años, mi familia emigró a un lugar de campo lejano que se llama Changuena, Buenos Aires. Ahí fue donde creció, básicamente crecieron la mayoría de mis hermanos, hasta la adolescencia un poquito más. Yo viví en Changuena más o menos cuatro años, desde los cuatro a los ocho, nueve años. El resto de mi familia se quedó allá, en el campo, tenemos finca, ganado. Entonces, somos una familia, digamos, primero con una vivencia más o menos urbana de aquel tiempo, si se puede llamar urbano, de la parte de San Isidro. Y también una familia que vivió en el campo, que disfrutó muchísimo la vida de campo, de finca, de ganado y de la agricultura. Yo regresé a San Isidro más o menos a los nueve años, básicamente porque ya a los nueve años yo era un músico, ya era un chiquillo que cantaba, tocaba guitarra. Y mi papá me sacó a estudiar, para que empezara mis clases de música a los más o menos nueve, diez años. Y estuve en las escuelas aquí en el centro, después la doce de marzo, después terminé mis estudios primarios en la escuela laboratorio. Primero la que estaba frente al parque, después cuando la trasladaron a Villaligia. Esa fue parte de mi vida, ahí transcurrió mi infancia. Sí, su juventud, José. Bueno, mi juventud tuvo diferentes facetas también. Yo estudié en el colegio técnico, estuve en el UNESCO los primeros dos años de colegio. Y después entré al colegio técnico, aquí en San Isidro, hasta graduarme en el colegio técnico. Y después del colegio técnico me fui a estudiar, en una etapa que me tuvo lejos de San Isidro, por lo menos alejado de mi centro. Más o menos dieciocho años, o sea, yo regresé a San Isidro más o menos en el año 2001, ya regresar a vivir aquí. Es decir que desde el año 87, 88, que entré a la Universidad Nacional, a la Escuela de Música, hasta mi regreso en el 2001, pues hice una vida en San José. Y entonces, pues siempre venía, lógicamente, de una familia muy unida. Entonces siempre estábamos comunicándonos, pero básicamente esa fue un poco la juventud. Viví casi dieciocho años en San José. Bueno, el gusanillo de la música, ¿desde qué edad lo entró? Bueno, se ilustra fácilmente con una anécdota de mi mamá. Mi mamá dice que yo cantaba antes de hablar, primero cantó y después empezó a hablar. Básicamente, prácticamente desde los cinco o seis años ya yo cantaba. De la escuela, a los nueve o diez años empecé las clases de guitarra. Mi papá, mi papá era una persona, mi papá siempre fue un gran cantante y lo es. Aún a los ochenta y seis años canta, precioso. Es una persona que tiene una vena artística increíble, muy notable. Y él nos tenía un toca disco, recuerdo que nos ponía música. Y teníamos, recuerdo los discos, tenía un disco de Los Panchos, tenía un disco de Nino Bravo. Sí, un acetato de Nino Bravo, de Los Panchos, de Javier Solís. Yo crecí oyendo básicamente esa música. Y después empecé, sí, ya a los ocho o nueve años que ya cantaba, empecé pues la necesidad de acompañarme con un instrumento. Y empecé a estudiar guitarra. Y mis primeros acordes, y que esto sirva como un homenaje a una gran persona, que fue Otto Elizondo. Que es Otto Elizondo, una persona que formó, que le dio los primeros acordes a muchos de los músicos del cantón. Y una persona que aprovecho para enviarle un saludo, Franklin, para darle un agradecimiento enorme, porque no se trataba si era un gran profesor o era una persona, Otto era un autodidacta. Se trataba del entusiasmo que él le transmitía a uno, y que a partir de Otto muchas generaciones tuvieron una actitud y actitud hacia la música. Por ahí, por cierto, iba el hermano de Otto, de Belly, que falleció. Sí, recuerdo, falleció un accidente, me parece. Sí, sí, sí. Sí. Pero sí, yo me cuento, ahora que tú le haces tan importante, que a Otto en el complejo, pero te está hablando hace años. Sí, tenía un pequeño cubículo en lo que es ahora el consejo, en lo que es el complejo. Ahí tenía un pequeño cubículo y ahí era donde daba las clases de música. Yo no recibí clases ahí, no recuerdo exactamente la ubicación de él en el tiempo que me dio clases a mí, porque en ese tiempo el complejo era el mercado. Sí, claro. Sin embargo, sí recuerdo que con mucho entusiasmo, Alexander Latava, ese montón de gente de la generación mía y un poquito más, que estudiaba con Otto en ese tiempo. Grabamos un disco con él en el año 80, por cierto, el año internacional del niño. En el año 1980 Otto grabó con nosotros un disco, era un grupo de niños que cantaban, se llamaba Para Vivir cantando, un disco bellísimo, que reunía más o menos todos los chiquillos que cantaban en esa época en general. Era un gran esfuerzo, Frank, que si nosotros pudiéramos retrotraer el tiempo, nos daríamos cuenta de lo complicado que era para una persona de Pérez de León, con escasos recursos, grabar un disco, porque en Costa Rica solo existía CBS Indica en ese tiempo, solo un estudio de grabación en todo el país, lo que fue después Sony Music. Claro, claro. Y trasladar a estos chiquillos hasta San José, muchos ni siquiera conocíamos San José, trasladarlos allá, albergarlos en un lugar, llevarlos a grabar durante semanas, porque un disco, pues se dura semanas grabando un disco, eran 10, 12 canciones, más los instrumentos, todo, y un esfuerzo increíble. Fue una muy linda experiencia para un niño, digamos, yo tenía en ese tiempo 11 o 12 años, no sé si, por ahí andaba, yo nací en el 68, en el 80, ese mismo año, yo fui ganador del Festival Internacional del Día Internacional del Niño, precisamente, porque ese año 80 se celebró el Año Internacional del Niño, se hizo un festival a nivel nacional, y después de grabar ese disco, yo fui también participante del festival y fui ganador del Festival Internacional del Niño, tenía 12 años, pero sí, lo de Otto fue una hazaña, que ahora lo veríamos como algo muy simple, grabar un estudio, pero como le decía antes, solo existía CBS Indica, solo había un estudio de grabación en todo el país, imagínese todos los grupos del país grabando en un solo estudio, había que reservar el campo, había que pagar, había que sufragar todos los gastos, y yo admiro mucho a Otto por ese trabajo que hice. Qué bueno, eso es interesante, y me parece formidable que hayas traído a colación ese tema, porque también esas personas se dejan en el olvido. Se dejan de lado, yo siempre fui un luchador, y en algún momento de la vida traté de que a él se le diera un lugar en la cultura del pueblo, porque después vino el fenómeno de la sinfónica, que ha sido un fenómeno a nivel latinoamericano, y eso hizo que de alguna forma su trabajo se dejara de lado y se menospreciara mucho, porque ya vinieron profesores académicos que venían de la orquesta sinfónica, que venían de las universidades, y entonces, bueno, una persona que era un empírico, que formaba a partir de su escaso conocimiento de la música, pues quedó de lado, y eso fue para mí uno de los grandes errores de la cultura nuestra, que no le da Otto el lugar que él se merece. Sí, ha sido nuestro respeto y admiración para Otto. ¿Quiénes formaban parte de ese grupito, José? ¿Te recordás? De ese grupito de Otto recuerdo a Alexandra Tabas, recuerdo a una muchacha Peugeot Méndez, recuerdo a Lisbeth, una niña que cantaba muy lindo, más o menos una muchacha Katia, en realidad era gente que yo no volví casi a... ¿Quedó algo de esa nadie? Bueno, yo tengo el disco, tengo el acetato guardado, cosa rara porque yo no acostumbro a guardar mis cosas, es curioso porque, por ejemplo, tengo discos que no tengo discos, o sea, he grabado discos de los cuales no tengo ni siquiera uno, porque nunca fui como muy de eso, pero ese disco curiosamente lo guardó mi familia y después me lo dieron, hace algunos años me lo dieron para que lo guardara y ahí lo tengo guardado, sí, para tenerlo un lindo recuerdo. ¿Qué temas tenés ahí? Había un tema muy lindo, recuerdo un tema, ahora que tenemos de fondo al Chirripó, hay un tema que se llamaba Chirripó, que era un homenaje al cerro de Chirripó, una canción muy bella, por cierto, a veces cuando la recuerdo, recuerdo una linda letra, canciones infantiles, era un disco de canciones para niños, que también mezcló algunas canciones de autores generaleños, como esta del Chirripó, que era una canción bellísima, realmente en ese momento no recuerdo el autor, desgraciadamente, pero sí una canción que retrata muy muy bien, yo creo que si alguien hiciera una canción del Chirripó, hoy tendría que tener de referencia esa canción, que se llama Chirripó, algo así, decía como Chirripó, Rey Azul, vigilante de mi ciudad, no sé, bueno, es así empezado, ¿Quién escribía? No tengo idea, desgraciadamente, no sé quién hacía los temas, muchos eran conocidos infantiles, otros eran temas del cantón, pero no recuerdo ahorita, habría que recopilar esa información, quiénes escribían. Muy bien, te entró el asunto del gusanillo de la música, que ahí fuiste poco a poco, ya volviendo a tu persona. Sí, componiendo, yo empecé a componer como los 12 años, 13 años, ya subí mis primeras canciones, y después, bueno, la entrada a la escuela de música, que lógicamente marca, marca ya un hito, digamos, en la historia, tiene mucha gente, no solo mía, que tal vez ahorita podemos referir algo de la escuela de música, la Universidad Nacional tiene una escuela de música para gente popular, para música popular, en Costa Rica existieron dos grandes escuelas de música, que era la escuela de música de la Universidad de Costa Rica, y la escuela de música de la Universidad Nacional, los dos tenían vertientes totalmente diferentes, la Universidad de Costa Rica era una escuela más de música sinfónica, de música más formal, nosotros teníamos una escuela de música que era para músicos populares, entonces, era muy interesante, porque yo entré a la escuela de música en el 88, entonces nosotros vimos la formación de dos corrientes de la música, que todavía son muy vigentes en el país, que fue la música popular, la música comercial, eso quiere decir que yo, por ejemplo, en mi clase, tenía todos los compañeros que eran músicos matachidos, músicos que llamábamos nosotros de la pandilla, de la banda, que eran empíricos, eran empíricos, era una oportunidad que la escuela brindaba, de que bueno, esta gran cantidad de músicos empíricos, que formaban grupos como la pandilla, como la mafia, como la banda, como Manantial, tuvieran un lugar donde pudieran estudiar, entonces la mezcla en la clase era muy interesante, éramos gente campo, y mezclaba con músicos de todos estos grupos, los que querían formarse, no quiere decir que estos grupos también no tenían músicos también de academia, muchos de estos grupos, como los brillanticos, otros tuvieron músicos connotadísimos también, pero la mayoría eran músicos empíricos que fueron a la escuela a formarse, entonces los trompetistas, los saxofonistas de estos grupos, eran parte de la clase de nosotros, la escuela empezó a hacer este trabajo y a formarnos, después había otra vertiente que eran los músicos, digamos, de la nueva canción, los músicos que seguían una vertiente que hizo en el país, una corriente, un género que generó en el país a partir de la llegada de Adrián Goizueta, que es el precursor, digamos, de la nueva canción en Costa Rica, llamemos de esa forma, lo que llamamos en ese momento la nueva canción, o lo que llamamos después la trova, ahora se le llama canción de autor, porque en realidad no es una canción que podamos enmarcar dentro de un género determinado, un estilo, sino que es una canción que el autor mismo le da una forma, y entonces ahí conocí a Adrián Goizueta, ahí conocí a Fidel Gamboa. Hablando de palabras mayores. Sí, sí, y es que esas palabras mayores son para todos los músicos, no solo para mí, Adrián es como un padre para nosotros, y por dos razones importantísimas, no solo por la formación que nos dio, y la oportunidad que nos daba de mostrar el talento, digamos, ya en actividades públicas, porque yo tuve una gran ventaja en la universidad, yo fui, por decirlo entre comillas, un chiquillo chineado de la universidad, cuando yo llegué a la Universidad Nacional, y a la Escuela de Música, yo cantaba, y cantaba muy bien, entonces, y componía, entonces era el que representa a la universidad en todos los festivales, entonces la universidad me empezó a abrir un espacio, y Adrián Goizueta también empezó a notar, bueno, que había algún talento en nosotros, y empezó a darme mucho espacio, y se convirtió en un mentor para mí, era una persona que yo estimo, y aún tenemos una relación extraordinaria, nos comunicamos por lo menos una o dos veces por semana, estamos siempre pendientes de las cosas que hacemos, ahí conocí a Adrián, y ahí conocí a Fidel Gamboa, que era en ese momento también parte del grupo Adrián Goizueta, y ellos dos fueron, digamos, de alguna forma los inspiradores de nosotros como cantautores, ya no como cantantes, o como gente que le gustaba cantar, sino como gente que componía, y que ya no solo componía canciones populares, digamos, para bailar, o para los grupos de baile, sino que componíamos canciones de contenido, que en ese momento se llamaba Nueva Canción Latinoamericana, la inspiración de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de los brasileños, de algunos cantantes mexicanos, y los españoles por supuesto, Serrat, Luis Eduardo Auti, pero Adrián significó, y la Escuela de Música para mí significó, la primera inspiración, y a partir de la Escuela de Música también, empecé a tocar en actividades públicas, hasta incluso participar en el 89, en el Festival Mundial de la Juventud, representando la universidad, en un país que ahora es un hito también, porque era en Corea del Norte, fue el último festival que se hizo en el 89, después del 89 vino todo este cambio en el mundo. ¿Por medio de la música has traspasado las fronteras? Pues sí, en ese momento sí, me dedicaba mucho a tocar, y pues teníamos la posibilidad de viajar, y esa historia es muy interesante, porque no solo porque era tocar en Asia, y en algunos otros países de Europa, sino porque era un lugar muy poco accesible, digamos, todavía sigue siendo, yo creo que todavía no podemos sacar una visa y ir a Pyongyang a tocar en medio de Corea, porque primero no podríamos entrar en ningún otro país nunca más, en este momento, y segundo porque ellos no tienen un régimen abierto como que uno pueda ir y sacar una visa, entonces para nosotros, a través de la cultura, nos permitía esa posibilidad, es decir, vamos a ir a un país donde pocas personas en el mundo pueden decir que han estado en Pyongyang, ¿verdad? Porque no hay turismo, no hay ese tipo de cosas, y bueno, nosotros la cultura nos da esa posibilidad, conocer a través de la cultura montones de artistas de todo el mundo, toda Latinoamérica, y eso fue algo que me marcó mucho, y a partir de la Escuela de Música, me dio también la posibilidad de componer muchas canciones, porque era parte de la tarea mía, componer, y sigue siendo aún la tarea mía de todos los días, componer canciones, eso más o menos. Prácticamente sí, muy joven, incursionaste en los días de la música. Muy, muy joven, desde los 10 años más o menos, 10 años, y... ¿Y esa voz se mantiene intacta? Yo espero que sí, por lo menos que mi padre merece, esa facultad física, que es que la voz se mantenga durante muchos años, porque es otra tarea del músico. Yo sirvía, no soy un cantante profesional, no me dedico a cantar, soy un cantautor, más que todo, yo me defino como un cantautor, y el cantautor pues necesita un instrumento que es la voz, que sea una voz aceptable, para poder que la gente pues comunicar las canciones a la gente, y la voz siempre es el instrumento por la cual logramos eso. Y bueno, también hay que cuidarse un poquito, ¿verdad? Ahora, pues el músico es un consejo a todos los cantantes y cantautores, hay que cuidarse, pero ahorita no podemos tomar café, no podemos tomar licor, no podemos tomar cosas frías, no podemos tomar gaseosas, y eso porque, Franklin, en una ocasión estuve una gira por el país con un músico extraordinario, un mito a nivel latinoamericano que se llama Nito Mestre, Nito Mestre fue junto con Charlie García, el fundador de un grupo que se llamó Sui Generis, uno de los más grandes grupos que había en Latinoamérica, de rock y de la música de los años 70, 80. Cuando yo hice esa ira con Nito, Nito ya era un hombre de 60 años y cantaba precioso, yo me quedaba admirado, o sea, yo decía, pero Nito, su voz es impecable, y me dice, esto requiere, José, un gran, gran sacrificio, o sea, el gran sacrificio es que usted me dé a mí que yo no puedo tomar licor, yo no puedo tomar cosas frías, o sea, yo me cuido todos los días de mi vida, me levanto, lo primero que hago es saber, recordar que tengo que cuidar mi voz, porque es el medio por el cual yo transmito a la gente los sentimientos y las canciones, y bueno, me parece que es una, que es una lección de vida que nos da un cantautor que todavía más de 65, 66 años, canta precioso y tiene una voz impecable. ¿Debería ser que el café afecta? Básicamente, básicamente, el enemigo número uno de la voz y de las cuerdas vocales, de la garganta, es la acidez, todo lo que sea, los problemas gástricos, entonces, lo primero que cualquier médico le diría a uno, si usted quiere cuidar su voz, pues, cuide su estómago, cuide sus problemas gástricos, problemas de reflujo, recuerdo una vez una anécdota muy interesante, que la contaba una gran cantante, se llama Cristina Aguilera, que es una cantante extraordinaria, es una mujer que canta preciosa, y ella contaba en una entrevista que tuvo una perioda de su vida que le costaba mucho cantar y incluso suspendían sus conciertos porque tenía problemas y le hacían análisis de todo y al final tenía un problema gástrico, tenía un problema de reflujo, tenía un problema que después los gases en la noche suben, que es normal, si comemos en la noche y eso causa irritación en la garganta y causa que las cuerdas vocales empiecen a sufrir y ella al final termina diciendo exactamente lo que los doctores le dicen a uno, si quieres cantar tienes que cuidar esa parte de la salud y bueno, parte del sacrificio es como para un futbolista cuidar su alimentación o su régimen de ejercicio, ¿verdad? Es igual. ¿No ingerís bebidas alcohólicas? ¿No fumás? Ah, no, fumar no, yo tengo una mi familia tiene una gran ventaja, yo tengo 11 hermanos y nunca hemos fumado ninguno de todos, en mi familia nunca se fumó, mi papá fumó joven y bueno, hace más de 40 años no fuma y aunque bueno, ahora padece un cáncer de pulmón, el efecto de ese fumado, pero mi familia nunca, nunca fumó, nunca fue una familia que en mi casa yo nunca vi un cigarro en la boca de ninguno de mis hermanos, eso es muy... ¿Traguitos? Pues traguitos de vez en cuando, sí, traguitos de vez en cuando, pero sí desde hace algunos meses atrás tomamos la decisión de quitar completamente el licor, precisamente para tratar, yo voy a cumplir 50 años, eso quiere decir que es un consejo a todos los cincuentones, tenemos que regular el esfuerzo de bueno, si antes nos permitíamos tomarnos un trago o dos tragos o tomarnos una cerveza, pues ya tenemos que tomarlo con más cuidado y pues la única forma es de alguna forma quitarlo de totalmente. Claro, José, ¿se vive de la música? Pues depende mucho de dónde, ¿verdad? ¿cuál es el nivel que usted tiene? Yo creo que el vivir, porque lo enfocamos siempre, como una pregunta de contenido económico, bueno, y el vivir no solo lo económico, sí, pero sí entiendo tu pregunta en el sentido económico, sí, sí, sí. en Costa Rica existe una gran cantidad de músicos que viven de la música, es una cantidad pequeña, es una cantidad pequeña, muy reducida, muy reducida, si usted me habla de cantautores que viven de la música, yo le puedo decir que yo conozco por lo menos personalmente no más de 10 que yo puedo decir viven de la música, los demás realizamos otras actividades para un poco sostener, yo no me puedo contar dentro de estos porque yo no soy un músico que está dedicado totalmente a tocar, posiblemente yo me dedicara a tocar todos los días o posiblemente podría vivir de la música, lo que sí es cierto es que hay un gran vacío, digamos, en Costa Rica existe un problema para ponerlo de esa forma con los músicos que es que no tenemos un régimen, o sea, no existe un régimen que soporte, digamos, no existe un régimen de pensión, no existe un régimen social, no existe una posibilidad de que el músico viva de eso y al final tenga una vida digna, entonces, si usted ve la historia de los músicos, los músicos viven de la música, el problema es que la música igual que el deporte es perecedero, o sea, los cantantes no pueden cantar toda la vida y usted ve por ejemplo cantantes como Elton John que con menos de 70 años ya no puede cantar, un cantante que era admirable, o sea, que tiene una voz espectacular y usted ve videos de Elton John cantando actualmente y es súper limitado, ya su voz no da y tenemos miles de ejemplos en el mundo así, entonces, quiere decir que la vida del músico es perecedera, es una vida que tiene una limitación en el tiempo, entonces, ¿qué pasa? el músico puede sostenerse a través de la música o como este medio de producción pero su vida es perecedera y cuando esa vida termina resulta que no tienes los recursos para sostener tu vejez que es un fenómeno no solo de la música es un fenómeno también del deporte lo vemos en los futbolistas que es el deporte más difundido en Costa Rica vemos como de 10 futbolistas tal vez uno o dos tiene una vida después de dejar el deporte una vida digamos acomodada o normal los demás son personas bueno que pasan dificultades y si se vive la música porque también hay profesiones relacionadas con la música como la docencia y otras oye, usted complementa lo suyo también con lo que es lo suyo empresarial y también que sos abogado yo soy sí, yo tengo voy a cumplir 20 años de ejercer como abogado y el derecho me ha permitido llevándolo de una manera no tan tampoco sacrificada en cuanto a estar metido en una oficina me ha permitido también llevar la música a la par del ejercicio del derecho y también otras actividades que tenemos en la familia nosotros tenemos algunas propiedades cosas que nos permiten vivir dignamente y a la vez no dejar la música tampoco abandonada los equipos las guitarras son caros una guitarra de las que usamos nosotros no vale menos de dos mil o tres mil dólares cada guitarra más los equipos que usamos es caro es un hobby o una profesión cara y necesitamos recursos para estar también pagando eso se le da el apoyo que se merece a un cantantor a una persona que se dedique a la música aquí en Pérez Celedón no, no, no la sociedad la sociedad ha ido más bien cada vez restándole esa 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 connotación al artista al arte en general es un tema muy recurrente yo creo que cada vez que hablamos los los artistas que es el tema más recurrente que hay que está pasando en el país o sea que está pasando con los con los con los artistas no hablo solo de los músicos todos los artistas la sociedad cada vez desvalora más cada vez demerita más el trabajo del artista cada vez hay menos recursos y no es un fenómeno costarricense es un fenómeno mundial si usted sigue de alguna forma algunos artistas mexicanos por ejemplo que es un mercado enorme sobre todo la danza que a mí me gusta mucho el teatro cuando vemos entrevistas de una entrevista de Aristegui por cierto en CNN con una de las productoras más importantes de de danza en México decía precisamente lo que puedo decir yo pues es una lástima que el estado cada vez más se despreocupe del arte cada vez menos valorizado el artista cada vez se invierten menos recursos en el arte y esto es una lucha constante los artistas prácticamente tienen que sobrevivir solos porque el estado genera poco para el arte no reconoce la importancia básicamente yo creo que si los estados reconocen la importancia de la música como como un medio de reservar y difundir la cultura de un pueblo y los valores sobre todo de un pueblo pues esto sería otra historia y esto ha sido desde siempre ¿verdad José? ha sido desde siempre lo que pasa es que ahora se está notando más por la crisis económica que vive el mundo entonces bueno si hay que recortar recursos pues la forma más sencilla es recortarlos en la cultura y es en la educación lo cual es un error grave porque la educación y la cultura es la base del desarrollo de los pueblos no lo podemos entender de otra forma y nunca ha sido de otra forma o sea si nosotros recortamos la cultura griega la recordamos lo que recordamos es precisamente sus avances culturales y lo que le legó al mundo futuro igual que los romanos nosotros la mitad de la vida nuestra se vive entre Grecia y Roma lo que vivimos usted y yo actualmente la sociedad y la cultura nuestra la mitad es griega y la otra mitad romana hasta los cristianos tienen que agradecerle a los griegos las traducciones de los libros sagrados y todo de los griegos y la escritura de los libros sagrados o sea la cultura es lo que permite que los pueblos caminen hacia adelante este es un tema que se nos trae es un tema muy importante porque aquí en Perú hay mucho hay mucho talento muchísimo y es un talento que fue por lo menos en el campo de la música fue de alguna forma promocionado muchísimo con el advenimiento de la escuela sinfónica y yo creo Frank que nosotros y se lo digo a todos los amigos televidentes nosotros no hemos entendido la dimensión por ejemplo de los músicos que tenemos yo tengo amigos de los chiquillos grados de la sinfónica que bueno ya no son chiquillos muchachos de 25 26 años que son respetados en el país pues yo tengo amigos de músicos en todo el país y soy de la vieja generación y cuando yo le hablo de Eduardo Montero a los músicos viejos cuando yo le hablo de José Andrés y de otros me hablan maravillas y me dicen usted está hablando de palabras mayores así te lo dicen estamos hablando de músicos de nivel enorme Eduardo ahorita es el pianista Adrián Goizueta es el pianista de Sacha Campbell es una persona que es posiblemente uno de los mejores pianistas del país y han salido de aquí y han salido de la sinfónica no solo de la sinfónica del estímulo también de sus padres y el legado también que viene de atrás si nosotros vemos los muchachos que destacan es porque detrás de ellos están los padres están los abuelos están los tíos que les fomentaron la música o el arte y después viene la parte formal que es básicamente en este caso la gran labor que realiza la orquesta sinfónica y los músicos que desde un principio vinieron de San José de la orquesta sinfónica nacional a darle a los muchachos las clases y darle los fundamentos técnicos básicamente estamos conversando aquí en Tras de las Huellas de la Historia en Televisora del Sur Canal 14 con el canto doctor generaleño José Calderón hacemos una pausa comercial y ya regresamos Pollo Peseta es pollo criado y elaborado por familias Melonitas en Costa Rica los clientes de Pollo Peseta son aquellos emprendedores que se preocupan más por la calidad y la salud de sus clientes que buscar el precio más bajo antes comprábamos a otra empresa el pollo pero era muy pequeño y con mucha grasa hemos encontrado en este producto algo más más natural cuando se cocina un filet de pollo algo más comercial suelta mucho líquido mucha agua en este producto no es algo totalmente diferente muy fresco y una de las cosas que nos ha hecho hacer la diferencia a nivel local es la calidad y el sabor del pollo de las cosas que tiene Pollo Peseta es su calidad por eso hoy decidimos tenerlo en nuestro restaurante Pollo Peseta es criado 100% natural y sin aditivos que sean dañinos para la salud con nuestra nueva planta en Pérez de Medón podemos brindar un servicio de excelencia en toda la zona sur el logo de Pollo Peseta es sinónimo de máxima calidad encontremos en este programa tras las huellas de la historia con el cantautor generaleño José Calderón hay muchos temas que interpretas José ¿cuántos tienes? sí bueno es un recuento complicado yo más o menos he estimado unas 150 canciones más o menos grabadas que haya algún tipo de registro posiblemente unas 80 más o menos que tenemos registro que eso le hago un agradecimiento a mi hijo que es el que recolecta todos los registros pero yo soy muy desordenado con eso todos los músicos somos así y él se encarga de estarme guardando los registros de las canciones pero más o menos pueden haber unos 80 temas más o menos ¿cómo haces para inspirarte? cuando vas a componer una canción te aislas un poco sí la inspiración don Franklin es todo un tema digamos es un tema que tiene que ver mucho con la psicología con los estados anímicos básicamente es un estado de conciencia digamos un poquito un poquito diferente a lo que normalmente vivimos es un estado de conciencia así lo definimos donde pues hay una conexión especial cómo se compone una canción es algo mágico también hay que trabajar yo Manuel Serrat decía que la inspiración existe pero tiene que encontrarlo uno trabajando yo creo que es la mejor manera de definir lo que es la inspiración hay que estar hay que coger la guitarra hay que estar en un lugar adecuado y empezar a tocar y hay que leer mucho y de pronto viene una idea y usted dice mira que bonito me salió algo algo interesante ¿y va a ser lo apuntaste retiraste? lo apuntamos lo apuntamos antes solíamos apuntarlo en cuadernos y cosas así y ahí mismo hacíamos los garabatillos de la partitura más o menos como era para que no se nos olvidara actualmente con los y con la tecnología pues usamos los teléfonos ya no tenemos que correr a buscar papel buscamos el teléfono lo ponemos a grabar y empezamos a cantar lo que se nos ocurrió y después empezamos a pulir ¿suele pasarle eso ya cuando está usted descansando está acostado que se le viene algo suele pasar en cualquier estado en cualquier lugar en cualquier lugar sin embargo si hay que tener una disposición especial yo tengo una técnica digamos no sé si es particular todos los músicos la usamos que es básicamente escuchar música pues llegamos a un lugar o ponemos la computadora y escuchamos música algo que nos inspire algo que nos lleve a un estado emocional diferente y después ya nos dedicamos a lo nuestro pero tiene que haber una inducción de alguna forma pienso que que esa inducción hacia lo que llamamos inspiración tiene que estar esa inducción de algún otro elemento por ejemplo podemos escuchar música desde todo tipo a mí me gusta escuchar algunas obras de ópera por ejemplo me gusta mucho Alfredo Craos entonces escucho Alfredo Craos o no sé Bocelli o algo que nos pueda llevar a un estado anímico que nos permita empezar a escribir es un estado anímico es un estado de la conciencia cuesta mucho no no es algo que podamos decir me voy a sentar y escribir una canción hoy las canciones también nacen por necesidad a veces escribimos canciones porque hay que escribirlas y resultan ser canciones a veces buenísimas hay una canción que seguramente ahora usted me la va a pedir se llama Pioneros que nació por necesidad yo tenía un concierto con el grupo Edictus y venían aquí al cantón y yo bueno tengo que hacer algo interesante porque ellos venían de ganar un Grammy era un grupo muy reconocido en ese momento y luego es a un y había que había que llegarles a ponerse a nivel de ellos entonces me senté a escribir Pioneros ¿cómo lo hice? bueno empecé a recabar información leer revistas leer libros de la historia del cantón y en toda esa búsqueda me encuentro una historia de una persona que fue mi tío abuelo es mi tío abuelo ya murió hace un año más o menos que se llama Urias Mora Urias era una persona sumamente querida en la familia mía era un ángel de persona y él empieza a escribir fue una persona que tenía una capacidad tremenda para contar historias y me encuentro en una revista donde él describe cómo él viene desde la zona de Ota cómo viene con su familia cómo pasa el cerro siendo él un niño de 6, 7 años descalzo y lo que significó para él ese paso entonces él empieza a escribir eso y describe y describe una parte que a mí me llamó muchísimo la atención fue cuando ellos llegan a una parte alta que supongo que era división por esa zona y dice que ven unas luces a lo lejos unas pequeñas luces en abras eran pequeñas abras con lucecitas alguna linterna o algo que se usaba en ese tiempo una canfinera esa imagen está en la canción y si uno escucha la canción y lee la historia de Urias en realidad la canción la escribió Urias no la escribí yo yo lo que hice fue coger la historia de él y ponerle música porque la describió de una manera tan increíble y las imágenes cuando la gente me pregunta a mí por qué la canción resulta ser tan viva para la gente porque la gente la escucha y se traslada a ese lugar bueno porque es una historia que contó una persona que lo vivió esa es una forma de inspirarse también leer leer historias darles uno el toque lógicamente artístico el toque literario eso es una forma de inspirarse una forma de escribir hay otra pues los estados también emocionales el amor las cosas que vivimos cotidianamente la gente con la que nos rodeamos eso hace que escribamos canciones yo sé que todas son tus hijas pero cuál con cuál te sentís así como bueno todas las canciones para mí son importantes todas tienen algo importante en mi vida un momento importante Pionero es una canción importante porque la gente la aceptó muchísimo y porque tuvo una gran difusión en el sistema educativo tuvo una gran difusión en los programas de cultura después se hicieron versiones para bailar que fue algo también que hizo que la canción se hiciera aún más notable porque la bailan muchísimos grupos folclóricos tanto de niños en escuela como colegios y grupos universitarios y es una canción que me trae una sensación muy linda porque llegar a un lugar por ejemplo pasar por un lugar por un pueblo y escuchar un grupo bailando esa canción sin que ni siquiera sepa que es mía ni que yo tengo nada que ver con la canción es una experiencia muy linda y es una experiencia linda no solo para mí no es que sea un sentimiento solamente mío y yo soy muy amigo de Humberto Vargas Humberto y yo fuimos amigos de hace 20 años y él me dice José yo no cambio el primer lugar en Viña del Mar o lo que quieras yo no cambiaría el escuchar esta canción o llegar por un pueblo y ver a los niños bailando esta canción por nada que haya hecho yo en mi vida y le digo es una sensación muy parecida a lo que puedo sentir yo cuando escucho los niños cuando veo a los niños bailando Pioneros y a él le pasa mucho llegar a un lugar y escuchar a la gente pues muchas veces no saben ni quién sos vos ni que la canción es tuya pero ver a los niños bailando la canción o pasar por una escuela y escuchar a los niños ensayándola es una emoción muy especial para mí por eso podría decir que es una canción consentida para mí esta canción bueno vamos a ver si escuchamos Pioneros y Letra y Música de José Calderón vamos a ver cuánto tiene José de ver esa canción la escribí yo como el año 2005 más o menos 2005 y ya que curioso para redundar un poquito en este tema las canciones cuando usted le pregunta a Carlos Guzman por ejemplo cómo escribo Soy Tico le va a decir la misma historia que yo estaba en un lugar necesitadas cantar una canción y me preguntaron no hay una canción que diga algo de los Ticos cómo son los Ticos me parece que está en Colombia él cuenta eso muy vivamente de que estaba en Colombia y un músico colombiano yo le digo mira Carlos por qué no te cantas nosotros queremos oír cómo es el Tico o sea cómo es la no hay una canción que describa eso y él se puso a buscar canciones en su memoria y no encontró ninguna pero cómo es entonces se metió al cuarto del hotel y empezó a escribir cuando se escribió Caballito Nicoyano una canción que a mí me fascina del folclor costarricense Mario Chacon contaba lo mismo yo llegué a Liberia iba mucho a Liberia después llegué a Nicoya y en Nicoya llegó una gente y me dice Mario por qué nunca has escrito una canción para nosotros siempre escribes canciones entonces yo me fui corriendo al hotel donde estaba y empecé a escribir y a las 12 de la noche a las 12 de la noche vengo aquí porque era una fiesta patronal y la gente pues era de patada larga como son en Guanacaste entonces a las 12 los veo aquí y a las 12 les canto la canción que les escribí entonces se fue al cuarto y escribió Caballito Nicoyano regresó a las 12 con los músicos de él y le dijo mira esto es más o menos así y la cantó la primera vez en el parque de Nicoya esa es la historia que contaba él quiere decir que la inspiración las canciones nacen de esa forma nacen espontáneamente y que bueno transmiten cosas porque las llevamos también dentro eso es totalmente claro así escuchamos entonces Pionero con José Calderón Dicen que en el cerro eran hermanos al abrigo del refugio de ojo de agua y división su fortuna era una alforja con bizcochos tapa dulce y trastos viejos y las ganas de vivir que en el horizonte solo un trillo escarpado en la neblina que llevaste al general que sus pies descalzos en la escarcha dibujaban la esperanza en una sola dirección hacia donde cuentan que la tierra es fértil buena para los frijoles el tabaco y el maíz general era un abra con ranchitos perdidos en la montaña San Isidro era quebrada de los chanchos la alegría era guitarra y concertina la alegría era guitarra y concertina la alegría era guitarra y concertina en el barro del camino se oyen bestias dorotea las anima silbando alguna canción una cargaza la otra trae manteca lo demás lo da la tierra general era un abra con ranchitos perdidos en la montaña San Isidro era quebrada de los chanchos la alegría era guitarra y concertina 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 Esa es una canción que siempre me traba a mí el recuerdo de mi tu abuelo Urias, murió hace un par de años y siempre a sus familiares, a la gente que lo conoció, siempre se la dedico a él y por supuesto a mis padres, a mi familia, pero él es el autor de alguna forma de la letra. Y a mi a la persona me gusta muchísimo, me acuerdo que hace años la había sacado, en el 2005 me dijiste. Por ahí sí, más o menos. Y ahora empezamos a escuchar y siempre me llama poderosamente la atención y es excelente. Sí, es que es una canción que nos retrata creo a nosotros y retrata esa historia que es, básicamente es porque es muy reciente. La historia del Valle al General es una historia que aunque nos parezca extraño, es muy reciente. Si la comparamos con otros pueblos, es una historia que tiene un poquito más de 100 años. Lo cual quiere decir que muchas de las generaciones de nosotros, de 50 años, un poquito para arriba, incluso un poquito abajo, pues les es muy familiar porque la escucharon de sus abuelos o de sus padres incluso. Hay personas que escucharon esa historia de sus papás, muchos de los abuelos. Entonces, cuando la gente escuchaba a Pionero, las primeras veces que yo la interpreté, recuerdo que mucha gente lloraba y cuando me interpelaban de alguna forma, dice, ¿qué pasó? Mira, es que esa historia es la historia de mi abuelo, es la historia que mi abuelo me contaba. Digo, es que es la historia de todos nuestros abuelos. Eso es, no hay creo una familia que no se identifique con la letra de esta canción y con sus abuelos. Porque el cruzar el cerro en los años 30, básicamente, después de la gran depresión de los años 30, de la gran crisis, la gente tenía hambre en San José, la gente tuvo hambre en este país en los años 30 y buscaron algún lugar donde alimentarse, porque la prioridad era alimentarse, no era hacer riqueza, era alimentar a sus familias. Y pues se corrió la voz de que el Valle General era un lugar fértil, un lugar donde el maíz y los frijoles se daban bien y la gente cogió sus cosas y se vino. Y como contaba Urias en su historia, lo que traían eran unos chunches viejos, algo de cocinar, bizcocho, que era una comida que podía traerse, digamos, y durante varios días se conservaba. Y eso era lo que traían, bizcocho y tapa dulce. La canción lo dice, y es que, curiosamente, cuando estudiamos la historia del cantón, leemos la historia, por ejemplo, de la picada de Calderón, dice que ellos se devolvían de ciertos sectores, venían picando o haciendo la trocha y tenían que devolverse a traer más bizcocho y más tapa dulce, lo cual quiere decir que es real, no era una cuestión ficticia o literaria, el hecho de que la gente venía solo con eso, eso era lo que traía. Un poquito de bizcocho y tapas de dulce para la energía, para aguantar el camino. Entonces, es una historia que reúne un montón de elementos, que nos hace recordar a nuestros queridísimos abuelos. ¿Qué le hace falta a este valle, el general? Bueno, lo primero que le hace falta, para mí, es producción intelectual. Franklin, para mí, no estamos produciendo ideas. Para mí, el principal problema que tiene el valle es que no estamos produciendo ideas, y no estamos produciendo ideas por dos cosas esenciales, o por una cosa esencial, que es muy doloroso decirlo y que no es políticamente correcto decirlo, pero es que la gente buena nuestra se va, los mejores alumnos, las personas más destacadas, las personas que más pueden aportarle al cantón se van de aquí, y se van por la lógica simple de que aquí no hay trabajo. Entonces, yo no puedo exigirle a un muchacho que fue destacado en la Universidad de Costa Rica, que fue graduado con honores, que están las montones de empresas esperando que se gradúe para llevarse lo que se venga al valle, porque no tenemos cómo traerlo. Y ese es el primer problema que tenemos nosotros. Y eso implica que no haya producción de ideas. Cómo encauzar el desarrollo del cantón con ideas nuevas, con ideas renovadas, con ideas que nos permitan producir. Porque un cantón, para poder surgir, cualquier pueblo tiene que producir, y producir muchas cosas. Y nosotros no estamos produciendo, estamos produciendo productos tradicionales, como es el, todavía estamos con el café, todavía estamos con el banano en algunos sectores, con la caña, que son productos que no tienen un valor agregado grande. Bueno, tenemos que tener gente ya, tiene que haber ideas que nos lleven hacia decir, bueno, vamos a empezar a producir cosas que podamos exportar, que podamos dar un valor agregado, que podamos llevar a Europa, que podamos llevar a Asia y que nos genere trabajo para la gente. Y eso empieza por la producción de ideas. Después, pienso que debemos dejar atrás bienestar para nuestra gente. El futuro no se ve claro, no se ve claro, hay que ser sincero. No se ve claro. No vemos algo que digamos, podamos decir, sí, el camino nuestro es esto, es este el camino, es la agricultura. Bueno, entonces vamos con la agricultura. Entonces vamos a ver qué tipo de agricultura es la que nos permite salir adelante. O no, es el desarrollo tecnológico. Bueno, entonces vamos con el desarrollo tecnológico. Luego tenemos el gran problema del aislamiento. Nosotros somos un pueblo sin conectividad. Y un pueblo sin conectividad es un pueblo al que nadie baja. O sea, un industrial, un empresario, no pone una empresa en un pueblo sin conectividad. Tenemos una barrera natural que es el cerro de la muerte que, por un lado, ha conservado ciertas cosas buenas. Nos ha permitido ser un poquito aislados y tener todavía ciertos valores que todavía hacen conservar el pueblo, pero por otro lado representa una gran barrera a nivel del comercio, de la industria y todo esto, del transporte de productos. ¿Cómo solucionar eso? Yo no he escuchado todavía, desgraciadamente, una propuesta que nos podamos matricular y si vamos con eso a muerte. ¿Verdad? Que al final es producción, tenemos que producir algo. Y refería a este, abonémosle el asunto de la carretera, ¿verdad? Bueno, bueno, Franklin, yo creo que muchos de nuestros amigos televidentes viajan a San José y hay un tramo de carretera de Chespiritos a la Cangreja que es sencillamente lamentable. Lamentable, o sea, usted llega, si saca la lengua se la muerde, o sea, hablando, o sea, con carros nuevos, viejos o lo que sea. Ahí no hay carro que soporte, un camino que está lleno de baches que... Y se le sigue dando el tratamiento que te dura pocos días y se vuelve y en eso... Y de mala calidad, de malísima calidad. Es una carretera, sencillamente, el país ha mejorado mucho en infraestructura. Sí, claro. Ha mejorado muchísimo. Usted va a Guanacaste, usted va a Punta Arenas, usted coge por la zona de la Costanera. Costanera es una belleza, ¿verdad? Usted va para San Carlos y usted encuentra carreteras. Se viene para el sur y especialmente ese tramo es lamentable, o sea, es tanto. Y ahora con los problemas de la naturaleza, los problemas de derrumbes, le sumamos otro problema serio, ¿verdad? Otro problema serio. Pero lo que a mí más me duele es ver el abandono de precisamente ese tramo, especialmente de Chespiritos a la Cangreja, que cada vez yo tengo que viajar mucho por asuntos de trabajo a San José. Y realmente cuando llegamos a Chespirito ya usted sabe lo que le espera. Sí, claro. 40 minutos, una hora de una carretera insoportable que te causa estrés, te da ira, te saca de la tranquilidad. José, ya prácticamente al cierre de este programa Tras las Huellas de la Historia, ¿cómo quiere que se le recuerde así rápidamente? Bueno, yo tengo una gran ventaja y creo que es un valor para mí, que es que yo no soy vanidoso, nunca he sido vanidoso, ni con la música ni con nada, no tengo vanidad. Entonces he trabajado para dejar un legado, no es para que la gente en la calle, mira, vos sos José, a mí eso nunca me ha interesado. Lógicamente valoro a la gente que se arriba y me dice, mira vos sos qué linda canción, o me gusta tal canción tuya, o escuché algo tuyo, me encantó. Yo lo valoro mucho porque es un insumo, ¿verdad? Pero yo quisiera que me recordaran por mi legado, por mi música. Como recordamos a Alfonso Quezada, igual, yo quiero que en 20 años, 30 años o 100 años, los muchachos, la gente no me diga, en Pérez de León, en San Isidro, existió la música de un gran autor que se llamó Alfonso Quezada. Se estén tonando pioneros todavía, ¿verdad? Y existió un gran cantautor que se llamó José Calderón. Perfecto. Que me recuerden de esa forma. Perfecto. Y yo te quiero robar 30 segundos para decirle algo, Frank, la importancia que es esto. Mi papá dice que si él, si usted sale al centro de San Isidro y pregunta quién era, Tulano y tal, Tulano y tal, gente de la época de mi abuelo, posiblemente nadie sepa quién es. Pero si usted pregunta por Alfonso Quezada, posiblemente alguien te dirá quién fue Alfonso Quezada. Cierto. Y todos quisiéramos correr esa suerte. ¿Le teme la muerte, José? No, para nada, para nada. Le temo, no le tengo temor a la muerte, posiblemente le temo más a la muerte de alguien cercano, como mis padres o como mi hijo. Solo tengo un hijo, Mijaíl, que tiene ya 27 años. Posiblemente le teme la muerte si lo llega a tocar a él o a mis padres. A mí no, no es algo que me preocupe en lo personal. ¿Sos religioso? No, no soy una persona religiosa. ¿Cree en Dios? Yo creo que podría existir un ser superior que tenga algo que ver con nosotros. No soy practicante religioso. Tengo mucho respeto por la religión. Tengo mucho respeto. Mi familia es una familia sumamente religiosa. Y yo comparto muchísimo con los religiosos, con los líderes. He tocado en montones de iglesias. Colaboro mucho con la iglesia de mi hermano, que es pastor. Pero nunca he sido una persona, digamos, religiosa. Ni nunca he sido, digamos, teocentrista. Nunca he creído que exista un Dios que lo maneja todo. Porque el mundo pareciera que no va hacia esa, que no nos indica eso con la vida diaria. Pero respeto muchísimo a la gente creyente. Creo que es un recurso enorme. Creo que la fe de las personas es un recurso que nadie tiene por qué quitárselo. Y sí creo que si usted, Frank, es una persona que cree en Dios, usted tiene un gran recurso en la vida suya. Y que ese recurso nadie tiene derecho a quitárselo a usted. Que es un recurso suyo, es un recurso valioso para su vida personal. Y valioso ante un estado de necesidad, ante una cuestión que usted quiere, tener un Dios que lo protege, que le da fortaleza. Respeto mucho a la gente y creo, enfáticamente, y lo repito, que nadie tiene derecho a quitarle a nadie ese recurso que tiene él, que es la fe en algo. Y la fe que mueve las cosas. José, ha sido muy amable. Placer. Le agradecemos mucho la participación suya aquí en Tras las Huellas de la Historia en Televisora del Sur, Canal 14. Y gracias por su amable atención. Que Dios bendiga sus hogares. Muy buenas tardes. Tras las Huellas de la Historia. Personajes. Vivencias. Anécdotas.